Con mucha polémica y una decisión dividida, la boxeadora mexicana Esmeralda Falcón cayó ante la italiana Rebecca Nicoli en un combate que en principio parecía dominar la pugilista tricolor, pero que terminó entregando sobre el final. Más allá del resultado, la polémica no estuvo lejana en el combate de los 16 avos de final, pues 4 de los 5 jueces dieron como ganadora a la europea que en principio no parecía haber sido tan dominante. La diferencia más grande fue la de la juez de Bulgaria, Marija Cavalieva, quien puso 3 puntos de diferencia entre ambas, mientras que la juez de Indonesia fue la única que le dio el triunfo a la mexicana por un punto, aunque insuficiente para avanzar a la siguiente ronda. Gracias.